Gracias, señor presidente. Señora ministra, los manijeros han vuelto a la plaza de los pueblos de Andalucía y las mujeres del medio rural andaluz han sido expulsadas del campo y han vuelto a sus hogares. Esta es la realidad de retorno del caciquismo y de la explotación en el campo andaluz y también extremeño. Hay una enorme demanda en el campo andaluz exigiendo y pidiendo que eliminen ustedes el requisito de las peonadas para poder acceder al subsidio agrario. Le pedimos que nos responda qué le parece esa demanda. Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que le quiero decir, señor senador, es el compromiso claro y firme del Gobierno con el campo andaluz y con el campo extremeño y con los trabajadores del campo andaluz y extremeño. Y lo he dicho aquí en otras ocasiones y lo digo hoy. Lo que hemos hecho es atender una situación puntual de sequía, sobre todo en las provincias de Jaén y de Córdoba, y poner y evitar que se ponga en riesgo la percepción del subsidio y la renta agraria por los trabajadores del campo. Y lo hemos hecho cumpliendo escrupulosamente la ley. Ya le dije en mi anterior intervención en esta Cámara que teníamos que esperar a conocer los datos reales de la cosecha. Y lo hicimos. Una vez conocidos los datos reales, teníamos que, en la mesa con los interlocutores sociales, analizar esos datos y ver las decisiones a tomar. Y entre todos, Administración e interlocutores sociales del campo, decidimos que por la pérdida de cosecha a producto de la sequía, teníamos que bajar las peonadas de 35 a 20 para que ningún andaluz ni ningún extremeño se quedara fuera de la percepción de la renta o el subsidio agrario. Y eso es lo que hemos hecho. Aprobar un real decreto ley que baja las peonadas a 20 para que nadie se quede fuera de ese derecho a la percepción de la renta o el subsidio agrario. Eso supondrá que se beneficiarán de esa bajada y, por tanto, percibirán su renta o sus subsidios 52.000 personas en Andalucía y 3.800 en Extremadura. Un total de andaluces y extremeños de 210.000 personas que van a poder percibir cómo debía esa renta o ese subsidio al que tienen derecho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Senador Mariscal. Señora ministra, ya me dijo en enero de 2013 algo parecido en este pleno y, disculpe, pero me mintió. Hubo muchos andaluces y andaluzas que se quedaron sin percibir su subsidio agrario. Sí, sí, sí. Sí me mintió. La cuestión es que ustedes quieren mantener el requisito de las peonadas para mantener el caciquismo y la servidumbre en el campo andaluz, señora Báñez. Le estamos pidiendo que elimine las peonadas porque ahora mismo, por ejemplo, no hay ninguna mujer en el campo andaluz que tenga la oportunidad de poder acceder al requisito de las peonadas. Los menores de 25 años tienen y mantienen el requisito de las 35 peonadas. Los mayores de 50 años también han sido expulsados del campo andaluz. La situación en el campo andaluz y en el campo extremeño es alarmante. Es de hambre, es de miseria, es de paro y son las mujeres las primeras sufridoras, las primeras que están siendo expulsadas. Le pido a usted, señora ministra, como andaluza y como ministra, que por favor atienda sobre todo esta demanda y esta necesidad importantísima del campo andaluz. Estamos teniendo que sufrir en Andalucía los tópicos que se van repitiendo y que van desde el impresentable vídeo que ha hecho el Partido Popular extremeño a algunos otros que dicen que no son de izquierda ni de derechas, pero que tanto Ciudadanos como Podemos quieren ahora eliminar el PER, una cuestión que ha sido un mecanismo fundamental para que la emigración no haya sido aún más dramática en nuestra tierra. Señora ministra, lo que cuesta el subsidio agrario es un 2% del total del gasto de desempleo. 700 millones de euros al año, que es una semana del pago de los intereses de la deuda de España. 2.556 euros al año por perceptor, que es, señora ministra, al año es, señora ministra, la mitad de lo que usted cobra durante un mes. Y es algo que nosotros no podemos soportar ni que se puede soportar más en el campo andaluz. Se hace urgente, se hace imprescindible y se hace necesario, señora ministra, eliminar el requisito de las penadas para tener acceso al subsidio agrario para lo eventual incluido en el régimen especial agrario. Se hace imprescindible el incremento de los recursos para el plan de fomento del empleo agrario. Y se hace imprescindible y urgente un plan extraordinario de empleo para el medio rural. Lo que está sucediendo en el campo andaluz no es del siglo XIX. Lo que está sucediendo en el campo andaluz es la vuelta de la servidumbre medieval, señora ministra, y ustedes lo están consintiendo. Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. Señora ministra. Señor Mariscal, la descripción que usted ha hecho en esta cámara esta tarde de Andalucía es la que le condena a los tópicos de siempre. Andalucía es mucho más de lo que usted ha descrito aquí esta tarde. Y debería darle vergüenza a hablar así de su tierra y de la mía. Señor Mariscal, lo que no le puedo consentir es que venga a esta cámara no hablar de la Andalucía real, sino hacer electoralismo. Porque es electoralismo pedir la bajada de las peonadas y cuando se consigue decir que se eliminen. Es electoralismo pedir constantemente desde un partido político autonomista que sea papá Estado el que nos solucione los problemas y lo estamos haciendo. Cuando su grupo parlamentario cuando era gobierno en Andalucía lo que hacía era prometer un plan complementario de empleo agrario que nunca ni la señora Díaz ni el señor Valdera lo pusieron en marcha. Eso es lo que es electoralismo con los trabajadores del campo andaluz. Porque este Gobierno, señor senador, cumple sus compromisos. Y por eso hace unos días se puso en marcha el plan de fomento del empleo agrario. 147 millones de euros que van a poner en marcha más de 2.050 proyectos en el campo andaluz. ¿Sabe lo que hemos hecho en tres años? Subir ese plan con una media del 6,5%, más que lo que se hizo en los ocho años anteriores. Por tanto, compromiso total con los trabajadores del campo. Y algunos deben de hablar menos aquí y hacer más cuando gobiernan Andalucía. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora ministra. Preguntas para el señor ministro de Justicia.